¡Fuerza Manucci! Un gusto reencontrarme con ustedes, familia Tricolor, en una nueva temporada de la Previo Pau. Bienvenidos sean todos, familia Trujiana, a este espacio que no podía faltar tras el inicio de la Liga 1 Bettson 2021. En esta primera edición de la Previo Pau 2021, vamos a conocer todos los detalles del antesala del partidazo entre el club Carlos Zamanucci y UTC de Cajamarca, válido por la fecha 2 de la Liga 1 Bettson. Este año volveremos a disfrutar de la emoción de cada partido desde la capital, desde Lima. El grupo A es el grupo que acoge a estos dos equipos, UTC de Cajamarca y Club Carlos Zamanucci. ¿Cómo llegan estos dos equipos? Al encuentro. Por un lado, UTC de Cajamarca no tuvo un auspicioso debut tras caer por la mínima diferencia ante Cienciano. Por su parte, el equipo dirigido por el profesor Pablo Pedrano supo imponerse por dos goles a cero ante el cuadro de Cantolao, en el estadio Alberto Gallardo. Recordemos los goles anotados por Mauro Guedguiocián y José Carlos Fernández. ¿Desde cuándo se enfrentan UTC de Cajamarca y Club Carlos Zamanucci? El historial de este partido nos remonta hasta febrero de 1974, donde en partidos de ida y vuelta se enfrentaron por un cupo primera cuando decidieron el título de la región norte. En ese entonces, el equipo tricolor dirigido por Moacir Pinto, el brasileño, supo imponerse en el Mancic y en el partido de vuelta tras un luchado empate sin goles, se apoderó de la llave, lo que permitió el retorno a primera. Trujellanos y Cajamarquinos continuaron con este importante historial de partidos en la década de los 70. Jugaron la Copa Perú, ya posteriormente a inicio de los 80 y en los 90, también continuaron con estos enfrentamientos ya en la profesional, tanto en el descentralizado como en la región norte. Y es así como estos enfrentamientos se han vuelto en un verdadero clásico del norte. Y para remontarnos, hace poco nada más, en la temporada 2019, en su regreso de la tricolor a la Liga 1, también coincidió con este equipo cajamarquino. Recordemos en la apertura del 2019, en Cajamarca, un empate luchado sin goles se obtuvo. En el partido de vuelta, en nuestra casa, el Manciche, la tricolor supo ganar por dos goles a uno al conjunto cajamarquino. Los goles anotados fueron por Joao Villamarín y por José Carlos Fernández. Hoy la historia nos permite estar acá, en Lima, la ciudad capital, que nuevamente acoja el torneo de la Liga 1 Verde. Recordemos que el año pasado también se enfrentaron estos dos equipos en el Estadio Nacional. Resultado, 2-2. Un empate luchado y los goles tricolores fueron anotados por José Carlos Fernández y Ricardo Lago. En el año de nuestro debut internacional en la Copa Sudamericana, Manucci volverá a tener acción desde las 3 y media de la tarde en el Estadio Alberto Gallardo, lugar donde tuvimos el debut de la Liga 1 justamente ante Cantolao. Manucci vestirá con su uniforme azul, mientras que el UTC de Cajamarca vestirá con su uniforme principal, la crema. Uno de los más grandes clásicos del norte se muda nuevamente a la ciudad de Lima por segundo año consecutivo, así que te invito a alentar con tu tricolor bien puesta al Club Carlos San Manucci. Por las pantallas de Gol Perú disfruta de este verdadero partidazo y anímate a seguir alentando con la familia. Familia tricolor, si tienes algún comentario adicional a este partidazo, te invito a dejarnos los comentarios que con gusto los leeremos. Y bien, con las buenas vibras que llega desde nuestra ciudad primaveral Trujillo, me despido desde la instalación del entrenamiento de Manucci aquí en Lima. Te invito a que hagas llegar todo tu aliento trujillano hasta la capital. Esta previa llegó gracias a Lupau, Universidad Privada Antenorrego. El norte del Perú es el futuro. ¡Fuerza Manucci!